Borrell y Biden, decisiones peligrosas. Desde Bruselas hasta Washington, el eco de una guerra directa resuena cada vez más fuerte, envolviendo a la administración Biden y a la Unión Europea en un juego donde las decisiones se tornan más peligrosas cada minuto. Joseph Borrell lo afirmó. El presidente de Estados Unidos ha decidido seguir el camino de la escalada empujando a Europa a una confrontación directa con Rusia. En Bruselas se desborda el miedo. No hay consenso para que Ucrania ataque suelo ruso. Sin embargo, permiso concedido. La aprobación de Biden para que Ucrania ataque con misiles de largo alcance el corazón de Rusia es un movimiento que pone a la OTAN al borde del abismo. Putin ya advirtió en septiembre, si se toma esta decisión significará la implicación directa de los países de la OTAN en la guerra. Y así, las sombras de los Storm Shadow, los Atacams, caen sobre un tablero cada vez más volátil. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del vídeo. Ataques a Khorus autorizados. Los ecos de la historia parecen replicarse con precisión ominosa. Esta vez el epicentro de la contienda es Khorus y la autorización ha sido dada. Las armas occidentales apuntan al corazón de la tierra rusa. Joseph Borrell, el alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, confirmó lo que muchos temían. Estados Unidos ha dado luz verde a Ucrania para atacar suelo ruso con misiles de largo alcance. En la misma Unión Europea no se ha logrado un consenso claro para permitir semejante agresión. Pero eso no ha detenido a Washington. Y en su estela Londres y París también han seguido el juego. En términos militares no se trata solo de una agresión, es una declaración de intenciones que cambia el juego. Esa es una implicación directa, dijo Putin, con la mirada fija en los eventos que ya parecían escritos de antemano. Con la reciente confirmación de Borrell, la escalada es inevitable. Joe Biden ha autorizado a Kiev a utilizar misiles con alcance de hasta 300 kilómetros, apuntando al corazón de la provincia de Khoros. ¿Qué implica para los países europeos que ahora se ven arrastrados en un conflicto que puede extenderse más allá de lo imaginado? La misma Unión Europea que aún no se ha puesto de acuerdo en cómo enfrentar esta decisión queda atrapada en la retórica de la beligerancia. Francia y el Reino Unido, que han autorizado a Ucrania el uso de misiles Storm Shadow y Skal, también cargan con la responsabilidad de las consecuencias de estos ataques. Cada acción trae consigo una reacción. Y las reacciones de Moscú ya han sido advertidas. El Ministerio de Defensa ruso estudia las opciones para responder a esta amenaza y, según palabras del propio Putin, tomaremos la decisión adecuada en función de las amenazas que se nos planteen, sentenció. Es una advertencia que Europa y Estados Unidos no deberían ignorar. Ucrania, desde que recibió estos misiles de largo alcance, no ha dudado en atacar repetidamente la península de Crimea, así como las cuatro regiones que ahora forman parte de la Federación Rusa. Donetsk, Lugansk, Herzog y Zaporozhye. Territorios que Ucrania sigue considerando como propios, pero que en la realidad de la guerra han cambiado de bandera. Cada ataque es una provocación que acerca más y más al borde del precipicio. Las tensiones se estiran al límite y la pregunta ya no es si la cuerda se romperá, sino cuándo. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharová, lo dejó claro. Las consecuencias para Occidente serán reales y devastadoras. Las tropas ucranianas no pueden usar estas armas por sí mismas, afirmó Putin en octubre y su declaración se sostiene en hechos indiscutibles. Ucrania no cuenta con los medios de reconocimiento espacial necesarios para el uso de estos misiles, lo que significa que cada disparo lanzado proviene no solo del territorio ucraniano, sino de la tecnología y el apoyo directo de los países de la OTAN. ¿Cuánto tiempo más puede Occidente mantener la ficción de que no está involucrado directamente en esta guerra? Putin ha reiterado que Rusia tomará medidas proporcionales. Es decir, si las armas de largo alcance occidentales apuntan hacia el corazón de Rusia, ¿qué impide que Moscú haga lo mismo? La historia enseña que en la guerra no hay acciones sin consecuencias. Y si Occidente ha decidido atravesar esta línea, Rusia no se quedará de brazos cruzados. Desde el Kremlin ya se contemplan opciones que podrían cambiar el curso de esta guerra de manera decisiva. Las represalias podrían ser de una magnitud que Occidente, cegado por su arrogancia, parece incapaz de comprender. La provincia de Kurs, un territorio cargado de simbolismo histórico, ya fue el escenario de una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Kurs fue la mayor confrontación de tanques que el mundo ha conocido y terminó con una victoria soviética que marcó el declive de la Alemania oscura. Hoy, Kurs vuelve a ser el objetivo, pero esta vez bajo el asedio de los misiles modernos y de la ambición geopolítica de Occidente. En los cuarteles generales rusos, los estrategas analizan los mapas, calculan las rutas y consideran las opciones de represalia. La escalada no será unidireccional y los países europeos que hoy autorizan estos ataques deben prepararse para las consecuencias que ello traerá para sus propias ciudades y ciudadanos. Biden, así como sus homólogos de Francia y el Reino Unido, han tomado una decisión cuyas implicaciones podrían devastar sus países. Si hasta hace unos meses el conflicto se mantenía, al menos en lo discursivo, como una guerra limitada al territorio ucraniano y a las regiones disputadas, ahora se convierte en algo mucho mayor. Las fronteras internacionalmente reconocidas de Rusia han sido cruzadas y la respuesta, según el propio Putin, será proporcional a la amenaza. Con vistas a cambiar la naturaleza del conflicto, tomaremos la decisión adecuada, aseguró. Cada palabra suya tiene un peso que los analistas occidentales harían bien en considerar con seriedad. Mientras las bombas caen sobre Kurs y los misiles se preparan para nuevos ataques, Europa se encuentra ante una encrucijada. La OTAN, que hasta ahora había intentado mantener su apoyo a Ucrania bajo ciertos límites, ahora se ve empujada más allá de los límites que ella misma se había trazado. La implicación directa de las potencias occidentales en el conflicto con Rusia ya es un hecho. Y el costo de esta decisión podría ser mucho mayor del que los líderes europeos, desde sus cómodos despachos, están dispuestos a admitir. Arde la ficción de la guerra limitada que Occidente quería vender. La realidad es otra. El conflicto se expande, las fronteras se difuminan y las consecuencias, tanto económicas como políticas, no tardarán en sentirse en cada rincón de Europa. Los precios de la energía, la inseguridad sobre el suministro de gas y la creciente tensión política interna en países como Alemania y Francia no son meros efectos secundarios. Son parte del precio que Europa pagará por seguir las decisiones de Washington. Rusia, con su vasta experiencia en conflictos y su capacidad militar intacta, no se dejará intimidar. La historia ha demostrado que el pueblo ruso tiene una capacidad de resistencia que pocas naciones poseen. Cada vez que han sido empujados al límite, han respondido con una fuerza arrolladora. Esta vez no será diferente. Y mientras los misiles occidentales caen sobre Kurs, las manos de los líderes europeos también están marcadas por las llamas de un conflicto que han elegido alimentar. La guerra no es una partida de ajedrez, donde las piezas se mueven sin consecuencias. Cada movimiento tiene un costo y Europa, bajo la sombra de las decisiones de Estados Unidos, está apostando más de lo que se puede permitir perder. El tablero de juego ya no es solo Ucrania. Ahora toda Europa se encuentra en la línea de fuego y los ataques a Kurs son solo el principio de una espiral. Las opciones para evitar un desastre están sobre la mesa, pero cada vez parecen menos probables. La diplomacia, una herramienta que alguna vez fue efectiva, ahora está eclipsada por el ruido de los misiles y las decisiones apresuradas. ¿Será capaz Europa de detener la escalada antes de que sea demasiado tarde? En Moscú la respuesta está clara. Cada acción tendrá su reacción. Y si Occidente sigue empujando hacia el conflicto total, Rusia está preparada para responder de una manera que hará temblar no solo a los líderes, sino a las naciones enteras. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.